¿Quién vivió? ¿Quién vivió en esas casas de ayer? Esas casas de corredores eternos, llenas de puertas de madera con pequeñas ventanas altas y chambranas de macana y madera medio pintada. Casas de bareque construidas en convites familiares, cuyo blanco solo interrumpía una ficha de pintinela, la miguatera o el sagrado corazón de Jesús. Siempre inmaculadas, como si no escondieran en sus entresijos sendos emplastos de barro y cagajón. ¿Quién tuvo la alegre fortuna de recorrer frescos jardines de mil colores donde colgaban veraneras, novios, margaritas, crisantemos, besos, pinzamientos, tímidas violetas, rosas, claveles, orquídeas y enredaderas, oscilantes péndulos derramados desde improvisadas macetas, macemillas, baldes, latas, cualquier cosa que pudiera contener un poco de tierra húmeda y dar vida a aquellas tornazoladas maravillas. ¿Quién compartió conmigo la suerte de correr descalzo por patios de tierra? Seguido por la mascota familiar, un gato, un perro raquítico y con chanda, sin ningún pedigrí pero lleno de nobleza y lealtad, que solía llamarse mono, muñeca, guardián o lassi, saltando para alcanzar las melenas que hacían capula a los techos de tejas de barro. ¿Quién aspiró con éxtasis el perfume extravagante de los jazmines de noche y sorbió con malicia y a escondidas la miel de los granos rojos de café? ¿Quién tampoco pudo liberarse del molesto yugo de ripiar el piso de madera encerada, cortar ramas para hacer escobas o pilar la pasilla o el maíz? ¿Cómo no recordar aquellos tiempos épicos, en los que en fechas especiales se arremolinaba toda la familia hasta la cuarta generación, para elaborar sabrosos tamales de marrano, buñuelos y natilla, que se compartían con toda la vereda? ¿Cómo olvidar a los niños corriendo por doquier, lambisqueando los platos y haciendo comitivas? ¿El olor a tinto y humo a las 5 de la mañana y las arepas asadas en Cayana? ¿Cómo desprenderse sin nostalgia de los enormes cafetales, que eran laberintos mágicos donde ocultarse, y los palos de guama, cuyas vainas repletas de dulce algodón blanco delevitaban nuestros más ávidos apetitos? ¿Quién no tuvo que corretear una gallina culeca para encontrar una hermosa camada de huevos o pollos y ser premiado con el pollo más bonito? ¿Comer un algo calentito, de arepa con huevo, agua panela con leche y galletas, los frijoles con coles de la abuela, bañados de manteca y adornados con una diminuta y ansiada porción de carne frita? Reunirse en la sala, para frente a un televisor en blanco y negro, esperar pacientes la llegada del profesor Yarumo, con su mula y su estribillo, allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada. Hay que ser valientes para sobrevivir a tantas pérdidas y a tantas ganancias superfluas. Las casas de Vareque han ido partiendo sigilosamente sin mucha laraca, para dar paso a imponentes construcciones de cemento, más sobrias, más modernas, más aburridas y estéticas. Dios bendiga el techo que nos protege y resguarda, pero ¿cómo no añorar con nostalgia el primaveral espectáculo de las casas viejas? Su capacidad asombrosa de aislar del frío y el calor, su fortaleza y señorío al danzar con la tierra para resistir ahí dos a uno tras otro terremoto sin romperse. ¿Cómo no sentirse atado a un pasado humilde y natural, en el que éramos dueños del mundo con los zapatos rotos, y felices y hermosos con la cara sucia y llenos de mocos? Quien vivió en esas casas de ayer sabe que una parte insondable de su alma las habitará por siempre, y quizás algún día, cuando el tiempo apremie y la memoria exhorte, amasará boniga con los vecinos para revivirlas. Quien vivió en esas casas de ayer, casas viejas que el tiempo bronceó, vacíos viejos, olor de humedad, con leyendas de noches de amor.